Hola que tal amigos de youtube sean todos bienvenidos a este su canal yo soy Ramoncini como siempre es un gustazo que me acompañen el día de hoy amigo les traigo unas piecitas madonas de esas que me gustan bastante de esas que me encantan son figuras de Star Wars algunas en su blister y otras sueltas pero antes de continuar si no te has suscrito a este canal suscríbete es totalmente gratis y también amigos quiero recomendarles un canal de un amigo un canal al que le llamo yo un canal dedicado a puras figuras y naves de Star Wars y es el canal de Star Wars México de mi amigo Juan Carlos Ayala un canal muy muy bueno y si está viendo este video Juan Carlos te mando un caduroso saludo y un gran abrazo desde Monterrey Nuevo León México y bueno amigos suscríbanse a este canal se lo recomiendo bastante y bueno vámonos con las figuritas de Star Wars las guerras de las galaxias nuevas las que están en su blister aquí esta es la primera figura amigos es de la colección de Power of the Force y es un soldado rebelde y como pueden ver está totalmente nuevo aún con su burbuja intacta pero si ya se está haciendo como amarillenta este es de 1996 ahí está para que se echen taquillo de ojo a ver si algún día les hago una revisión para ver estas figuras vamos a ponerla por aquí y vámonos con otro otro empaque otro blister totalmente nuevo es Han Solo también de la colección de Power of the Force de 1995 wow esta colección de Power of the Force les llamo yo la colección de las figuras fortachonas de Star Wars wow nuevecito ya tantos años guardado por ahí y nadie se ha atrevido a verlos bueno ahora vámonos con el inseparable amigo de Han Solo y es Chewichiwaka también totalmente nuevo también de 1995 de la colección de Power of the Force ahí está Chewichiwaka trae dos armas la clásica ballesta y una super metralleta que onda amigos estas tres figuras nada más las tengo nuevas ya les conseguiré más para compartirlas con todos ustedes y como todos ustedes saben a mi me gusta compartir lo que poco a poco voy comprando con mucho mucho sacrificio y bueno ahora siguen las figuras sueltas también de Star Wars y bueno vámonos con la primera figura de Star Wars aquí está la primera figura de Star Wars amigos vamos a ver si logro ponerlo de pie ahí está esta bonita figura es Obi-Wan Kenobi del año 2002 me imagino que es la película de el ataque de los clones del episodio 2 si no estoy equivocado ahí se mira como que está en un poste ahí trayendo el sable ahí bien padre y si, si me ha gustado esta figura vamos a ponerla de este lado mis amigos a continuación sigue un look Skywalker de 1999 con el traje de granjero este look amigos está muy muy bien cuidado hasta parece nuevo le falta su accesorio no recuerdo que es lo que trae de accesorio pero es cuando escapa de la estrella de la muerte y me ha gustado bastante está bien chido vámonos con la siguiente figura matona amigos la siguiente figura matona es el almirante Akbar de 1996 amigos y como pueden ver esta figura me gustó bastante porque trae su accesorio que es esa arma y yo pensaba que esa arma pues no era de él pero ya estuve investigando en internet y si, si amigos esa arma es de esta extraordinaria figura del almirante Akbar muy muy famoso me gustó mucho ese traje ese traje en color blanco se ve con ganas la siguiente figura es la siguiente figura es Lando Lando Claritian Lando Claritian amigos ahí estaba con el traje de de guardia de la guardia de Hava de Hutt hay que recordar que fue a rescatar a Han Solo y se lo hicieron con ese traje pues para tratar de rescatarlo pero no pudieron y como pueden ver a esta figura le falta el casco trae báculo no sé qué tipo de arma sea esa amigos y me ha gustado bastante muy bien amigos no olviden comentar cuál de todas estas figuras matonas es su favorita y lo platicamos si te gusta lo que hago si te gusta lo que comparto por favor dale like y si quieres compartirlo adelante caminante yo soy Ramón y fue un gustazo que me hayas acompañado un saludazo a todos mis nuevos suscriptores y si han quedado en este canal y no se han ido muchísimas gracias por ver mis videos y nos vemos hasta el próximo video amigos bye y pásenla bien chau chau